Martes de Bendecidas 2 No había presupuesto En esta oportunidad, el personaje de La Bendecida nos contará su historia de origen Desde que era una chica de 22 años que hacía chistes sobre no tener agua, enrollar la pasta de dientes o llevarse la comida al trabajo en un pote de arroz chino Un día de miseria cualquiera en la vida de esta señorita, su mamá se asoma por la ventana para ver llegar a la hija de la vecina en un carro último modelo Cortesía de un viejo que le estaba patrocinando Es entonces cuando a esta muchachita se le prende el foco y se da cuenta de que vive rodeada de hombres morbosos y que podría sacarle provecho a esa situación Como por ejemplo el viejo de la bodega con el que se da unos besos a cambio de saldo para el teléfono O este maracucho que es un imitador de alta calidad porque en la película imitaba a un pastor ladrón Bienvenidos a este centro de la oración Y ahora imita a un árabe que sufre de eyaculación precoz Rápidamente nuestra protagonista desarrolla un gran talento para ganar dinero con su totona Manteniendo a su madre calladita con unos billetes de vez en cuando y viviendo una vida de dicha y alegría ya se murió Yo pensaba que iba a ser una serie sobre su origen y resulta que es sobre su muerte Algo tipo élite o quien mató a Sara En el despliegue de personajes super graciosos que conforman esta miniserie vemos a Doña Comisión Una señora muy graciosa que nos cuenta el verdadero motivo por el cual aceptó esta serie En fin que a la bendecida la mataron y ahora este detective que no recuerdo como se llama Interpreta al policía que tiene que investigar el caso Entre los sospechosos tenemos a Gino Este tipo que como es gay es el que le conseguía a los clientes la bendecida Y se sacó la visa para Estados Unidos gracias a un mamerto que le dio al de migración Johanna esta muchacha con lagañas que como es rubia y con las tetas hechas Es tan bruta que no se da cuenta de que su amiga estaba muerta Este viejo sordo Este viejo con Alzheimer Este viejo que se muere en pleno interrogatorio Todos clientes de la muchacha Y Beta Este tipo musculoso, bruto, celoso y machista que no tiene trabajo Este personaje lo basaron en mí Al funeral asisten todos los Sugar de la bendecida El amigo gay los chantajea ya que todos están casados Y la amiga bruta la graba para Instagram Entonces llega Beta llorando Los Sugar se dan cuenta de que era el novio Y entonces se produce una pelea Beta llama a otros novios brutos Que suponemos que también andan con mujeres que dan sexo por dinero Los viejos sacan la billetera Y con eso ganan la pelea No tengo idea de donde salió esta señora que se chorrea Ni este otro tipo que Alguien le dijo que por ser gay Cualquier cosa que diga es chistosa Marica se me cae Se me cae Lo siguiente que vemos después del funeral Es un arroz con mango ¿Dónde está la mamá? Un arroz con mango Porque Gino encuentra a Johanna Lata y lata con Beta Tremendo Beta Y entonces entre chiste y chiste Este crossover anunciando el siguiente spin-off Y el cameo de esta muchacha Que no sé quién es pero ya mismo la googleo Resulta que Johanna con toda la intención de acostarse con Beta Le había contado que la bendecida Le pegaba a Cacho con puro viejo millonario Y entonces lo convence de unirse a su plan de venganza La bendecida se entera Y busca ayuda en la policía Pero el detective lo único que hace es tomar una foto La noche que la bendecida aparece muerta Beta encuentra el cadáver y rompe en llanto Ya que solo quería desenmascararla Delante del sugar de turno El detective escanea la escena del crimen Estilo Sherlock Holmes Estilo Sherlock Holmes Estilo Sherlock Holmes y los encarcelan los dos. Fin. Si te gustó el video, dale like. Coño, otra vez esta vieja fea, qué fastidio. Ah, sí. En esta escena nos enteramos de que Doña Comisión en realidad es una mujer trans y resulta que es el psiquiatra que lleva el caso del verdadero asesino o asesina. No, es varón. Ya para el capítulo final volvemos a los tiempos del origen de la loca esta, donde nos enteramos de cosas como que Gino no había salido del closet, tenía novia y se metía en los baños con otros tipos. También nos enteramos de que Johanna era hombre antes de tener lagañas y que el primer cliente con plata que tuvo la bendecida estaba a punto de dejar a su esposa por ella y cuando le está dando la noticia de que la va a dejar, la esposa se muere de un infarto, cosa que arruina por completo a esa familia y resulta que esa pareja tenía un hijo, que en ese entonces era un niñito, pero creció y se convirtió en el policía. Cuando su madre se muere, este señor, que no recuerdo cómo se llama, elabora un plan de venganza. El plan consiste en crecer, entrar a la academia de policía, buscar trabajo en la misma ciudad para la que se termina mudando la bendecida con sus amigos, intervenir los teléfonos de todos ellos y escucharlos día y noche esperando que algún día uno de ellos estallara de arrechera y quisiera matarla. Con tan buena suerte que resulta que sí, que Johanna quería matarla después que ella le consiguió la plata para que se operara. El policía aprovecha que los planes le salieron de maravilla, envenena a la bendecida, sin culpa a Johanna y a Beta, le confiesa todo al psiquiatra, no sé para qué, que justo está siendo apuntado con una pistola por Gino. ¿Por qué? No sé. ¿Sentido? Tampoco lo sé. Y para rematar, detrás de Gino estaba escondida entre las sombras la bendecida, que no estaba muerta, sino que estaba viva, fin. Si te gustó el video, compártelo y dale like. Si te gusta el canal, suscríbete. Si entendiste la trama de esta serie, explícamelo en los comentarios, ya que estarías concursando para ganarte una peluca para que montes tu propio canal de chistes. Un saludo a Imara Yoyo y a su cuenta de Instagram, arroba Imara Yoyo. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!